El Ballet Folclórico de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, felicita en este día especial a todos los artistas en danza, por su amor y pasión a este bello arte que simplemente nos da vida. ¡Gracias! ¡Feliz Día de la Danza! Los grandes bailarines no son geniales por su técnica, son geniales por su pasión. Marta Graham Ballet Folclórico de la Universidad Mayor de San Simón.